Uno, dos, one, two, tres, cuatro Ahora vengan todos, vengan a bailar Este nuevo ritmo, que los yencas le dan Yenca, 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 yenca Ahora vengan todos, vengan a bailar Este nuevo ritmo, que les va a gustar Yenca, 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 yenca Ahora vengan todos, vengan a bailar, este nuevo ritmo, que los yencas le dan, Vengan, 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 vengan.